¡Suscríbete! ¡Suscríbete al agujero para las patas! ¡Pero por lo menos era 43! ¡La pasamos bomba! ¡Jorge! ¡Pero esta bota! ¡Esto es para que salga el olor! ¡No, Jorge! ¡Esto es para tomar vino! ¡Está loco! ¿Cómo va a tomar vino en las patas? ¡Loco! ¡Gracias, Jorge! ¡Mañana charlamos que hay poco tiempo! ¡Esto abrilo en tu casa! ¡Me lo da mañana! ¡Mañana entra con todo! ¿Sabés lo que me costó conseguir los alfajores para este? ¡Gracias, Jorge! ¡Mañana me lo trae! ¡Gracias!